Vamos a hablar ahora de Del Potro. Maxi lo anticipó, nos había dicho que Del Potro le tiene algo así como mucho respeto a Federer y finalmente cayó, Maxi. Demasiado, encima lo tenía contra las cuerdas, algo inusual. Ganarle en un gran slam dos sets corridos a Federer, pero se vino, da el bacle, se pinchó la torre de Tandil y cuando bajás un poquito tu nivel te desconcentrás, aparte un poquito la molestia de la rodilla y el cansancio lógico de la gira que tiene Del Potro, que es uno de los jugadores con más partidos en lo que va de la temporada, hicieron el resto. El primero lo había ganado el argentino 3-6, el segundo lo ganó 6-7 en el tiebreak y después vino la planadora suiza para cerrar con 6-2, 6-0 y 6-3. En estos momentos, bueno, en estos momentos no, hablamos de polvo de ladrillo, Roland Garros. Nadal enfrentaba hasta hace minutos nada más a su compatriota Almagro. Bueno, paseo. 7-6, 6-2 y 6-3 para el Mallorquin. Lo que están definiendo es la otra semifinal en donde David Ferrer le ganó el primer set a Andy Murray. por 6-4, están en el segundo tiebreak. Vamos a ver cómo se define esta llave, esta parte baja del cuadro, porque por arriba viene Federer, que ya tiene rival, que es el servidor número uno del mundo, Novak Djokovic.